¿Dónde estamos Federico? Comparini, es que estamos aquí en el centro de Monterrey y está todo muy efervescente en torno a esto de Pebble Beach que es este evento del concurso de Legons de los autos clásicos y entonces hay eventos en todas partes mira que buena la tienda de zapatos que se llama Oh My Soul Oh Mi Suela Oye, esto es un pueblo pequeño Sí, es un pueblo pequeñito Pequeñito Monterrey, esta es una ciudad que se creó en torno a la pesca Exactamente y entonces aquí es donde está efectivamente su genuino espíritu Porque cuando nosotros estábamos allá te diría que eso da una imagen como que uno podría estar en cualquier parte En cambio aquí, aquí sí que estamos en Monterrey Monterrey, Monterrey Oye, mira que clara el agua está transparente Evidentemente hay una preocupación aquí y esto es que es lo que es mira, hay unos piratas Ah en una tienda de... Ah La... Pared's Cove Regalo Cosparini, mira aquí este es uno de los tantos paseos para ir a ver ballenas How many whales do you see today? Oh, shoot Probably about five or six You saw, you saw today About five or six, yeah Yeah Blue? Ah, we did Yeah, we've seen the blue whales Fantastic The biggest, biggest creatures on earth Yeah Beautiful Yeah, we like fishing, yeah Thank you Thank you very much You guys have a good night Thank you ¿Viste comparini? Oye, me está Vieron ballenas O sea, entonces no lo aseguran, pero es habitual Mira aquí está, con un homenaje al pescador de sardinas ¿Dónde está? Aquí, pues mira Ah, mira, fantástico Tu viste esa película, que en realidad es de un pueblo pescador del otro lado, de cerca de Boston Que se llama La Tormenta Perfecta Que eran pescadores que, su tema era, no la sardina, sino los atunes Ah Y si iban muy lejos, bueno, y los pillan la tormenta, nos van a contar toda la historia Pero una historia basada en hechos reales Y que tienen, me acordé por eso, tienen una especie de placa de los que han fallecido en el Allá, ¿no? En la búsqueda del atún ¿Sigamos recorriendo Monterrey? Por supuesto ¿Te parece? Me parece, pues hombre, me parece Sí ¿He like cars o she likes? She likes cars Oh, ¿cómo está? Ella es beaútiful Gracias ¿Y ahora mi nombre es Sosha? Ah, y ¿es muy adultos? Sí, sí, es 4 años ¡4 años! ¡Wow! Wow, very, how can I say? Pretty, handsome, how can I say? Maravillosa. Ciao. Comparini, ¿te parece que de aquí, de esta que se llama la Avenida del Monte, nos vayamos por la principal? Pero estos son los nombres de verdad en la calle. Sí, por la historia principal. No, 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 la calle principal. Se deja ver en todos lados la herencia mexicana, española, mexicana. Afírmate. ¿Qué tal? ¿Esto qué es lo que es, Federico? ¿En términos estilísticos? Yo diría que esto es una mezcla ecléctica, absolutamente, entre el barroco español y el art decó. ¿De qué año será más o menos esto? Veintitantos. Ya, principios del siglo pasado. Claro, porque además tiene una característica. Este fue el primer edificio con ascensor de Monterrey. Aquí, ¿te acuerdas cuando en Santiago fuimos a un edificio de Kulcheski, no? Sí. Que ahora es hotel. Claro. Y tenía el primer... El primer edificio con ascensor. Sí. Y después se hicieron los turris, ¿te acuerdas? También. Exactamente. Yo creo que lo entretenido del Profesional Building es que logra articular súper bien, de alguna manera, la cultura del rascacielos con la tradición hispano-mexicana de Monterrey. Ah, está la perfecta... Dime si eso no tiene una cosa media españoleta. Es verdad. Pero, repite, por favor. No para ustedes, no para ustedes. Nosotros íbamos a caminar por la calle, y yo dije, ¡Hey! ¡No puedes hacer eso! Y cuando dices, ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! Exactamente. Bueno, gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Fue muy bueno. Él gritó, ¡No puedes hacer eso! Tú soy yo, mi nepo. Me dijo, ¡No, no, no! No te lo hubies, no es contigo. Y tengo entendido de que la siguiente edificación es el primer, o era... A ver... El primer cuerpo de bomberos, el primer de estaciones... ¿Cómo se llama...? El cuartel. Cuartel. El cuartel de bomberos. Mirá... Y justo aquí... ¡Pam! Me atropella. ¡Ja, ja, ja! Yo te quería mostrar parte de la belleza de este paisaje, vos compañero, y mira, y ahí se ve una de las tantas marinas, porque tú sabes que tiene un pasado muy poderoso y profundo con el tema de la pesca, que te lo voy a contar a continuación. Vamos. Oye, ¿y estamos cerca de la parte histórica esta de la marina? Porque por lo menos hay unos pescados ahí saltando, son... Unos delfines. Sardinas gigantes. No, 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 delfines, delfines. ¡Mírate ese! ¿Qué es eso? Este sí que es súper especial, vos compañeros. Este es un Viper. Es un súper deportivo en Norteamérica. ¿Pero cuál es la marca Viper? Dodge Viper. Dodge Viper. ¿Sí? Es un Dodge Viper, ¿no? Sí. Sí. Es muy, muy especial. No, gracias. Es... Con una persona especial. Sí. Ah, ah... ¿Vos? Sí, es mío. ¿Él o el auto? El auto. Ah, ok. Sí. Dos. Tienes que decir dos. Sí, dos. Dos. Bueno, es una super super supercar. Sí. Es una super supercar. Sí. Es una super supercar. No hay historias en América de mi hermana de mi. Mi pareja tenía una Corvette, mi vecino tenía una Corvette. Pero no sabrán que mi vecino tenía una Viper. Es la rara, la rara. Ah, ok. Sí. Es unico. Exclusivo. Si viviste a mi, tu vecino tiene una Viper. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Esta calle se llama Canary Row Que era originalmente una forma casi como un apodo de la calle Claro Y que se transformó en la calle real Porque Canary viene de... Mira, yo creo que los gringos Oye, es que mira, nos vamos a pasar caminando Son muy bonitas estas dos casas Mira, chilota ¿Cómo van a ser chilota? Pero muy de pescadores Pero claro, pero no son chilota No, digo que tienen las tejas en la pared Es arquitectura tradicional, yo diría, con una fuerte vertiente O con una fuerte influencia, podríamos decir De inglesa, por supuesto Hechas con el sistema balloon frame Una estructura de balloon frame, pies derechos, de madera ¿Sí? Arriostrados Y luego revestidas en tejuelas Por eso tú dices que es como... Claro ¿Cierto? A esta calle que se llama Ocean View Le pusieron Canary Row ¿Qué significa Canary Row? La calle de los... La calle de los conserveros Tomás Edison's Movie Cámara No, dice que desde que Edison partió Julio ha estado viniendo a Monterrey Ah, ya, yo pensé que había tenido algo que ver Tomás de 60 películas se han hecho acá Y Luis Pérez Mira Luchito Le dio el título de la Copa Libertad ahora a Colo Colo Era un pescador acá Oye, no, nunca se sabe con la sorpresa que uno se va a encontrar Está acá, ahí está Luchito Pérez Luchito Pérez con las manos en los bolsillos Con las manos en las carteras, pobre Aquí Lucho, sí Mira, tranquila nomás Con las manos en las carteras, Luchito Férico, hemos esperado tanto para viajar Pero tenemos que hacerlo tranquilo Sí, pues compañero Yo por eso contraté el seguro de viaje en Santander ¿Tiene los mejores? Uh, son extraordinarios Mira, sirven para viajar adentro de Chile O incluso en el extranjero Puedes viajar un mes Tres meses Hasta seis meses No te puedo creer ¿Y cómo lo contrato? Oh, súper fácil En santander.cl 100% online Santander seguros Yeah Férico, ¿dónde estamos? Estamos, nos volvimos a España Es que es maravilloso, Comparini Esta es la misión de Carmel Vean qué belleza la textura de este lugar La están restaurando O sea, restaurando Me dan ganas de tirarme a la piscina Pero es tan fría que está haciendo No, pues esta está temperada con Perfect Pool ¿En serio? Sí, 28, 80 grados Como está en el Caribe Exactamente Y lo mejor es que es un sistema ecológico Eco Power Es maravilloso, Perfect Pool Hoy voy a hacer un asado mañana con mi amigo Pero claro, y puedes invitar a amigos Y después en la noche terminar en un pool party Con Perfect Pool Perfect Yes Viajar es aprender Viajar es conocer Es crecer espiritualmente Viajar te da la oportunidad de adquirir la cultura Para valorar el lugar donde vives Todos soñamos con volver a viajar Y tener experiencias nutritivas, inolvidables Por eso hoy, más que nunca Cuando viajes Viajas seguro Confía tu próximo viaje A aquellos que saben Travel Security Una gran agencia de viajes Se escondió el sol Oye, pero mira Esta casa del frente La Bird Flag Building De 1929 Aquí es donde vienen a tomar la foca Y los lobos marinos Local especial para ellos Oye, una foca entre peres y bigotes Que está ahí, mira La foca se pega Oye, mira Esta sí que se mantiene Tal cual la Monterrey Canning Company Ah, mira Claro Aquí tenés Efectivamente Algo de arquitectura Tradicional Con ese puente antiguo Que efectivamente Sale en las fotos históricas Y todo Aquí uno puede sentir El mismo aire con Parini Que, por ejemplo Valparaíso O las ciudades que nosotros visitamos ¿Te acuerdas? Claro, la cosa portuaria En el oeste de Inglaterra ¿Te acuerdas? Mira Ese revestimiento metálico Que de nuevo lo mismo Es una estructura La mayoría de las veces De madera Balloon frame Y que se reviste En esta lata ¿Te fijáis? En este ondulado Oye, mira que bonito Que los carteles Son todos del mismo porte Cortados iguales Incluso de marcas conocidas Como los Starbucks Que no interfiere en la visión Exactamente No hace puré la fachada Claro Aquí está Dumbo ¿A dónde? Ay no, hombre Este es John Stein Pero alguien le puso un pito en la oreja Que son pesados Mira un poema Un poema A stink A grating noise A quality of light Habla de Que era un lugar hediondo Con una luz Especial Especial Con grating noise Con este ruido como de De bullicio Bullicio Claro, claro Mira John Steinbeck Hay unos sapos Mira ¿Verdad? Pero viste que hay gente Que está como bien abatida Ah no Esta ahí está contenta No, yo está Mira y este Este con un guasa Con chupayos Este está pescando Ah, estos están jugando Están felices Yo los veía abatidos Están felices Sí, pues Este es el monumento De Canary Road Ah, ya Un tributo A la diversidad De gente Que construyó este lugar Qué maravilla De nada Ha sido operativo Estos puentes ¿No? En el pasado Por ahí Seguramente los pescados Llegaban ahí Los descargaban Los botes Y los pasaban Por aquí mismo Para dentro Para enarlos Bueno Tú mencionaste De que Esta ciudad Fue la primera En un montón de cosas Y una de esas Fue el primer edificio Ladrillo El primer edificio Ladrillo Una cachada Una lista larga De primera vez Aquí en Monterrey Qué buena Comparini Deben ser casas De pescadores Exactamente Esto como tú decías Museo de sitio Quedó aquí No, pero mira Qué buenas estas cabinas Comparini ¿Qué te parece Comparini Está bonito Voy a ver si hay alguien acá Ah, mira Mira qué bonito Acá se ve Se ve para adentro Hay una sardina Ya Conviviendo Y haciendo Cosas indebidas No, no Está Pero Comparini ¿Por qué? Está Está ahí Como si estuviera Ah, está caracterizado Como si estuviera viviendo alguien Caracterizado Esto pareció Lo que se hizo En alguna de las Antiguas oficinas Salitereras ¿Estoy? Salitereras Claro Ahora Y estas deben ser Antiguas Conservadas Bueno y ahí está El acuario Claro Muy famoso Es muy famoso Muy famoso El acuario de Monterrey Termina con una degustación De marisco No Pero cómo se te ocurre Ah, mira Esta era una marca De sardinas Muy famosa Aquí Portola Portola es Portola Brand Sardines O Sardines ¿Cómo se dirá? Sardines Sardines Esto es para tener Una linda vista De la Bahía Mira Mira, compañero Esto es bonito Porque este Este acuario Arma un espacio Público De alguna manera Con Una vista al mar Con esta serie De terrazas Y esta especie De mini auditorio Hacia la Bahía No, y hay una hora Donde en esa roca Se instalan Cuatro focas Y hacen un show De malabarismo Realmente increíble Oye, pero tú bromeas Y mira cómo están Los patos gecos Aquí haciendo un show Van a empezar a cantar En cualquier segundo Como, oye Ah, welcome To Monterrey La, 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 la Este es de los patinarios Más elegantes Tú sabes quién es famoso esto Pero quién fue alcalde Mucho tiempo acá Sí, claro El guatón Hermosilla Clint Eastwood ¡No! Clint Eastwood fue alcalde Y vive todavía En Carmel A Clint Eastwood no le sacáis Una sonrisa Ni con una pandilla Tony Oye, ya Yo voy Yo ya estoy Lo bueno es que el viento No está en la hoja No, sí por eso Mira, comparini Lo bueno Es que este clima Es ideal No, yo ya me estoy No, tú sé que yo siempre La gente pregunto Y todo Federico ¿Qué anda trayendo En la mochila? Bueno Está preparado Está preparado para todo Claro Hoy día, comparini Ha pasado frío Yo he ido sacando Mis paletón Mis sombreros Mis bufandas Listo Calientito voy aquí Oye, pero mira Qué belleza la vista Qué playa más linda Oye Y esta playa Es más parecida A las playas en Chile Sí Ah, Italian Mastiff Beautiful Ah, Cane Corso Cane Corso Exacto What's the name Nero Ah, the name is Nero But you know that Nero It's black Okay And you know that This is the dog How can I say The Roman Yes, the Roman Empire The Roman Empire Used To hunt Exacto No, to hunt Not only to hunt To, in a war Oh, yes As fighting And protection Exacto He's afraid of Sí, yeah He's a little bit afraid Yes Beautiful Chao Nero Chao Nero Chao Nero I know Bye, chao Qué gente más cariñosa Más buena onda Federico, este es el sitio Mira Mira Está perfecto Vista el mar Claro Mira hacia el norte O sea, hacia el sur Claro Justo viendo la otra playa de Carmel Donde desemboca el río Carmel Hay varias teorías del nombre Pero fue primero el río Río Carmel En honor a las Carmelitas Y después la bahía y el pueblo Y el asentamiento humano Que el asentamiento humano Es muy entretenido Porque tú sabés que fue Básicamente Artistas Artistas que se instalaron aquí Una comunidad Ah, como Orcone Como Orcone Exactamente Y por eso asumo Que Carmel Tiene Leyes curiosas Ah, por ejemplo Primero Primero es súper pet friendly Súper Porque parte de esta comunidad Uno de ellos Básicamente dog friendly Ya Y dentro de los pet friendly Los perros Sí Ah, entonces los perros Pueden estar en la playa Como nos decía ella Que conversamos recién En fin Etcétera Sino que además Por ejemplo Hay una ley Yo no sé si será verdad Que no se puede andar Con taco alto Está prohibido andar Con taco alto A no ser de que te den un permiso Claro Porque Y está Esa ley Es para que no los demanden Porque los pavimentos No están de todo buenos En el fondo En el fondo es decir Nosotros vamos a mantener Esto es como El barrio ecológico O sea Te acordás Peñalolén El ecológico O Tunquén O Tunquén Acá todos los vecinos No van a tener luz Porque somos Somos distintos Alternativos En cambio Entonces aquí dijeron Las calles no las vamos a tener perfectas Así que Así que Se vayan a dar cuenta Con taco alto Problema tuyo Exactamente Estaba viendo entre los Escritores Pintores Todos famosos O sea la mayoría Yo que soy desconocido de eso Pero Jack London Ya Es uno de los que se vino a vivir acá Perfecto Incluso escribió un libro Que transcurre aquí en Carmel No sé cuál Pero un libro Mira Pero muy re bonito el lugar Oye Y yo te quería mostrar Algunas casas curiosas Que hay aquí Esta que está aquí Es de Robinson Jeffers ¿Y quién fue Robinson Jeffers? Poeta pues Poeta Poeta Norteamericano Mira Y entonces Estas casas Digo estas casas Porque esta Esta te fijas De piedra Como media Media caenígola Así entretenida Funciona como un Si querís Como una dupla Entre esta Que es la Tor House Tor Tor House Y mira por favor Esta del lado Esta que se llama Hawk House Es como una torre Que es como Hawk Tower Le dicen De hecho La torre del alcohol Mira Que son básicamente Del mismo arquitecto Que asumo que se las hizo En el mismo momento A Señor Jeffers El poeta El poeta Norteamericano Pero esta la hizo Un señor Que tiene un nombre genial Rowan Ya Maiden Como Iron Maiden Iron Maiden Rowan Maiden Que era discípulo Estudiante Practicante De Frank Lloyd Wright Mira Que lindura Tiene algo Como de la casa De los De los De los De los gnomos Así De las que vimos Te acuerdas En En Y en En la cosa medieval Ahí en cualquier Pueblo En Inglaterra De veras Tenís toda la razón Tenís toda la razón De estas casas Podrían estar en Inglaterra Sin problema En esos pueblitos chicos En los Cotswolds Pero estas son Muy entretenidas Y esta de aquí De ladrillo Mira le puse Una herradura Arriba Para la suerte Le han tenido su En la Jetta La Jetta de Jeffries Le dicen No Bueno pero te gustó La Hawk Tower Y la Thor House Y además ¿Sabes lo que pasa? Le da el sentido A este Carmel De una cosa Mea Boer Alternativa Alternativa Es que por eso Yo quería traerte A ver estas casas Porque Estas casas Están súper sintonizadas Con el espíritu Del Carmel By the Sea Ellos están mirando La casa Con mucha sorpresa También Sí Impresionados ¿Qué es esto? ¿Estás aquí? No, no aquí No Ok Visitor Un poco Nos vivimos de ahí Ok ¿Sabes algo De esta casa? De esta casa De esta casa De esta casa La Tor La Tor House Sí Aquí vive Robinson Jeffers El poeta ¿Cuántos años ¿Cuántos años Saldó esta casa? No mucho Jefferson Mió aquí En 1962 En 1962 Y la casa Quizás 70 años Esta casa Mira, mira por favor Baxley Baxley ¿Cómo estás? Look Baxin ¿Cómo estás? Bueno Gracias Muchas gracias Gracias Otra casa Hobbit Mira Estuvo muy de moda La cosa Torquiana Y aquí al ladito Hay una casa Súper importante Comparini ¿Por qué? Porque de partida Es la única casa De Frank Lloyd Wright Aquí Frank Lloyd Wright Digamos lo que Fue nuestro motivo De tantas alegrías En nuestro viaje Por el otro lado Estados Unidos Se la encargó Una señora La señora Clinton Walker Le dice Por favor Yo quiero que usted Me haga una casa Tan duradera Como la roca Y tan transparente Como las olas Ay, qué bonito Bueno Y Frank Lloyd Wright Hizo Un trabajo Muy poderoso Porque tomó materiales Del lugar Aquí Hay mucha gente Que a esta casa Le llama La cabina Sobre las rocas Y adelante La casa En una movida Extraordinaria Se transforma como Como en una especie De platillo Volador transparente Pero mira la belleza De partida La horizontalidad Y luego efectivamente Remata En esta especie De Star Volumen ¿Sí? Con estos vidrios Escalonados ¿Sí? Que de alguna manera Yo entiendo Que reinterpretan Eso de la ola De la transparencia De la ola ¿No? Porque la transparencia De la ola No es La de un gran ventanal No Es una luz Que está fragmentada Por el agua ¿Te fijas? Y entonces Él reconstruye Esa mirada Con eso Y por supuesto Gira Y retorna La casa Hacia allá Lo increíble De esto Es que Hay que aprovechar De ver estas cosas Y registrarlas Porque en unos Miles de años más Va a estar bajo el agua O se va a ver Desmoronado Si se va erosionando Esa punta Sí Así que Tal vez esto Es un testimonio Para el año 5.000 ¿Sí? Federico ¿Dónde estamos? Estamos Nos volvimos a España Es que Es maravilloso Comparini Esta es la misión De Carmel Carmel Mission Ah, porque me acuerdo Que también visitamos La misión Ahí en Santa Bárbara Claro Había muchas misiones En toda California Esta es 1770 Mira tú Sí Mira tú Oye, ahí se ve perfecto La pared de adobe Exacto Una Y también aquí estuvo Involucrado Junipero Obvio pues El santo Junipero Serra Sí 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 pues No Y todo ¿Te acuerdas Junipero Serra? Portolá Portolá El señor Portolá Les dio la bienvenida A estos misioneros En fin Si es todo parte de la historia Ahí está Tú quieres entrar Si no se puede entrar Pues Federico 1770 Ay mira Federico Vos podemos salir de una duda Ahí está la campana En el camino Muchos de esos ¿Qué será esa cuestión? Es a bell Es like a bell El camino real bell El camino real bell El camino real bell Pero We went We came from Santa María Yeah And There's a lot of These Bells On the road The mission trail The camino real How many How many missions? 21 And The 21 Are united By the bells Yeah But Some people Have quite a made Between two Perfect Thank you Pero Pero además Mira que belleza La textura De este lugar La están restaurando O sea Restaurando No hay ni un hoyito Para mirar algo Oye Ah Por este lado Comparini Claro Qué lástima Que justo La están restaurando Qué belleza Oye Claro Esto Oye Es que Es impresionante La impronta El sello español En toda la cultura Americana De esta zona Claro No Y americana Digo yo Sube a nacer Conmigo Hermano Dame la mano Desde la profunda Sombra De tu dolor Diseminado Pero mira La cúpula Perfecta Lo comentábamos También en la otra Misión Que tiene esta cosa Casi como Nortina También Es que no Es al revés Lo nortino Tiene de Arquitectura Español Tradicional No Por supuesto No es que aquí Hayan de aquí Sacado la idea A propósito de la iglesia Alguien podría entender Eso No Todo viene de España Es verdad Y de antes Y de España También de Arabia Vamos Claro Y de Arabia De allá Comparini Es que yo Yo no sé Si esto Si creerlo Si es fidedigno Si porque está aquí Como que no quiere la cosa Y yo leo aquí Agosto En español Si en español Y Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Mil setecientos Setenta y Cuatro Y llegaron en mil Sietecientos setenta O sea Fue lo primero que hicieron ¿Será? No lo sé Rick Mira Comparini Esta casa Inglesa Trasplantada Para Y las casas inglesas Con este sistema Son así tan Inclinadas Si claro Con un techo bien Inclinado Y con Satch ¿Eso es como una paja? Exactamente Es como un Ya como una Totora Totora Esa es la palabra Y luego Oye Pero es como una casa de cuentos Podría salir la abuelita De No Y lo maravilloso Y lo maravilloso Es que mírate por favor El acceso Como le hace Un pequeño gesto Como diciendo Adelante Por aquí Que belleza de casa Realmente linda La casa Y ve Y aquí se entiende Lo que yo te he dicho Tantas veces La base de piedra Y luego de ahí para arriba Una estructura de madre Más ligana Claro Que se ve ahí ¿No? Sí Con un bonito Muy clarito Oye Y mira para el otro lado La iglesia Con este patio Hacia adelante Y luego el patio Interior El patio central El claustro Podríamos Que tiene una pileta La viste Sí En el dron Se ve perfecto Perfecto El camino real ¿Qué te parece? Qué bonito 1769 Porque tú sabes Que hubo muchas misiones 21 En toda California Y Junipero Fundó 8 Junipero Era una máquina Máquina Santo Qué bueno Le han sido Para que la gente Se guiara Voy bien encaminado A la siguiente misión Claro Es como ¿Te acuerdas? Por ejemplo La vía Franchígena Que vimos Estando en Francia O en Italia Perdón El camino de Santiago En el norte de España Bueno Aquí estaba La ruta de las misiones Que se llamaba El camino real Perfecto ¿Qué tal?